Y Diego Rivero también tiene la información, coordinadores de todas las bancadas de los partidos se reúnen y piden establecer plan de austeridad en San Lázaro. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados reporta que en lo que va de la actual legislatura de septiembre de 2015 a diciembre de 2016 se han gastado 1.040.903 pesos solo en galletas y café. En otro registro de la Dirección General de Finanzas se indica que tan solo en una comida para los líderes de los ocho grupos parlamentarios se pagaron 45.373 pesos el 26 de febrero pasado en el Club de Industriales. Sin embargo, buscan revertir su mala imagen pública con costosas estrategias de comunicación social y difusión para las que entre 2015 y 2016 firmaron, de acuerdo con sus registros de Compranet, 10 contratos que suman un monto de 45.085.354 pesos. Movimiento Ciudadano, uno de los que más presume de transparencia, recibió 50.806.000 pesos en 2015 y 72.375.000 en 2016 en subvenciones, según reportó su coordinador, en respuesta a una solicitud de información pública. Las filtraciones, el balconeo por sus prestaciones de privilegio, bonos y altos sueldos y la escasa información en su portal de transparencia, han incrementado el número de visitas a la página web de la Cámara de Diputados y las solicitudes de información. Ante tal situación, este lunes, los coordinadores de las distintas bancadas en San Lázaro se reunieron en la Junta de Coordinación Política, después de un mes de no hacerlo, para proponer un nuevo plan de austeridad que incluiría, según se comprometieron ya el PAN y el PRI, revisar sus altos salarios, eliminar seguros médicos, gastos en combustibles, comidas, el excesivo uso de celulares con cargo alerario, viajes internacionales y viáticos, entre otros derroches. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, ahí está la información de la Cámara de Diputados.